Jesús, amén, damos la más cordial de todas las bienvenidas, amén, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, un reino al Señor y también recibo el saludo de mis amados de Iglesia Remanente, donde hace un momento estuvimos compartiendo la palabra, donde ella ministró con poder y gloria, y bueno, aquí estamos, con ese mismo propósito, exaltar, ponderar y robar su nombre, su nombre, amén, y hoy nos va a compartir la palabra nuestro hermano Brian, en el nombre de Jesús, amén, hoy nos va a compartir la palabra y, pero quiero dar un agradecimiento de parte de Dios, amén, gloria a Dios por esta hija amada en el nombre de Jesús, amén, que de una u otra manera, tengo como, no sé, unos 5 años de conocerlos, amén, a ella, a su amado esposo, a sus hijos, a su princesa, ¿cómo te llamas tu hija? Zaira. Zaira. Zaira, amén, gloria a Dios por su vida, amén, gloria a Dios por toda la casa, hoy nos predicaba el Señor a través de la palabra, que somos como aquellos granos de trigo, amén, pero que somos o tenemos que hacernos distinción de lo que es la cizaña, la cizaña crece erguida, crece erguida, hacia arriba, hacia arriba, amén, te digo por qué, porque la cizaña no da fruto, amén, pero nosotros somos aquellas vainas, que de apariencia podemos ser cizaña, pero damos un fruto, amén, en nosotros hay un fruto, y ese fruto es el trigo, y no cualquier trigo, sino el trigo llamado Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ahora, el Señor nos enseñaba cómo distinguimos la vaina de trigo con la vaina de la cizaña, amén, si usted los ve así a la par, se va a dar cuenta que son idénticos, son idénticos, nada más que hay una gran diferencia, amén. El trigo o la vaina del trigo, amén, mientras más fruto está produciendo, más está inclinando, inclinando, mire amado, usted lo va a ver y va a decir, porque esas vainas están doblando, y es un tipo de la reverencia que tiene que estar en nosotros como vainas portadoras del trigo, y amado Jesús, amén, amén, y a Él nos tenemos que reverenciar y humillar, pero la cizaña, amén, que aunque crece junto con el trigo, siempre llena de orgullo, de soberbia, de valagloria y de altivez, amén, porque en ella no hay fruto, amén, así que usted y yo, a usted que a mí nos tocó ser hoy, amén, esa vaina llena de trigo, pero nuestro no termina ahí, amén, porque hablábamos de los doce panes, que están en la mesa de la proposición, ¿cuántos panes?, doce, y el número doce es el número del gobierno de Dios, y como hoy celebramos la cena del Señor en remanente, amén, Dios nos enseñaba que para hacer ese pan puesto en la mesa del Señor, tengo que dejar, amén, la vaina, y la vaina es este cuerpo, amén, en otras palabras, tengo que dejar de ser, amén, vieja creación, o vieja criatura, que a través del fruto por el Espíritu Santo, amén, el Señor me escoja y diga, en esta vaina, hay que sacar el trigo o el fruto, porque es necesario de que se muela, amén, no, no, amén, porque usted y yo no vamos a pasar de ser trigo a ser pan, eso es ilógico, amén, aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el trigo por excelencia, vino a caer a tierra, amén, porque si no caía a tierra y moría, no hubiera podido dar ese glorioso fruto que es la salvación, del cual usted y yo somos participantes, amén, entonces, doce panes que estaban en la mesa de la proposición, amén, enfrente estaba el candelero, hablando del tabernáculo, doce panes, y cada pan simbolizaban una tribu, amén, no, amén, y cada pan simbolizaban una tribu, porque cuantas tribus eran, doce tribus, a usted y a mí, si no está aquí toda su familia, amado, si no está toda nuestra familia biológica, que creo, a usted y a mí nos tocó ser, ese pan, que metidos al gobierno de Dios, porque el número doce tipifica, el gobierno de Dios, amén, metidos al gobierno de Dios, a su palabra, a su enseñanza, amén, vamos a hacer ese pan, puesto en la mesa del Señor, representando una tribu, nuestra tribu y nuestra familia, amén, amén, pero la interrogante es, usted pueda preguntar, hermano, pero como, de trigo a pan, tiene que haber un trato, un proceso, diga conmigo, tengo que ser molido, tengo que ser molido, tengo que ser molido, usted ha escuchado la frase, en alguno de nosotros, o en algún amado, o en algún compañero de trabajo, expresarse de alguien, amén, que dice, ay, como me está moliendo esta persona, los cristianos decimos, ay, como me pule, usted es un pulidor, del más grande, si me entiende, no sabe que el Señor va a molernos, amén, pero mientras más nos muela, o mientras más estemos dispuestos a que Él nos muela, vamos a hacer esa masa en sus manos, amén, y según la consistencia que se tenga en su tiempo, llegaremos a hacer ese pan, amén, no como el pan del mundo, sino como el pan de cada día, que es Jesús, Señor y Salvador nuestro, porque Él es el pan de vida, Él es el pan de vida, porque es que usted y yo venimos hoy acá, por el pan de cada día, amén, o no amén, así que como le decimos a nuestra hermana, Susana, o Susana, Susana, amén, es que en el Face se ponen cada nombre, de repente me mandan solicitudes que, no sé quién, pues quién será, y de repente, pastor, no he aceptado mi invitación, mi solicitud, digo, pues quién eres, no, que soy un hombre hasta ruso, digo, te llamas Pancho, te dicen Cuco, y te pones ahí, ¿verdad?, un hombre en un estrafalario, amén, gloria a Dios, a Dios, a Susana, que usted bendiga, amén, en el nombre de Jesús, esta es tu casa, casa de tu familia, en el nombre de Jesús, amén, de tus hijos, tres, sí, tres varones y la niña, amén, Dios reino al Señor, bendecimos también a Gabriel, Dios nos bendiga, amén, en el nombre de Jesús, alabado y glorificado sea el Señor, son bienvenidos, esta es su casa, amén, este es el salón de clases, llamado Taller del Maestro, amén, y que nos da mucho gusto que podamos venir, sentarnos a la mesa y aprender de él, estrategias de restauración, estrategias de restauración, son estrategias de guerra, son estrategias de guerra, para ir, amén, y atar al hombre fuerte, y tomar, desea la administración, lo que él nos ha robado, y muchas de las veces, mire bien amado, ni siquiera nos ha robado nada, nosotros se lo hemos entregado, pero para eso estamos aquí, para aprender juntos, amén, iglesia, el taller del maestro, como lo hemos mencionado, amén, es un salón de clases, donde primeramente tenemos que aprender, empezando por el que está hablando, amén, así que como le decimos a Susana, Dios la bendiga, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, vamos a ponernos de pie, van a ponerse de pie las mujeres, denle un abrazo a Susana, en el nombre de Jesús, amén, denle un abrazo y dígale, este abrazo te lo mandó Dios conmigo, este abrazo te lo mandó Dios conmigo, llévatelo a tu casa, compárteselo a tu cónyuge, compárteselo a tus hijos, este abrazo que te lo mandó Dios conmigo, es para que puedas ver, amén, de su gran amor y de su gran misericordia, en el nombre de Jesús, amén, así que con reino del Señor, amén, bendecimos a Susana, Dios la bendiga, amén, Dios la bendiga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, amén, gloria a Dios, amén, así que bueno, pues sin más ni más, vamos a la bendita y santa palabra de Dios, amén, y que esas sillas que están vacías, a ver, vamos a ver, bueno acá, ¿cómo se llaman tus hijos? Giovanni, Giovanni, Eric, Jonathan, aquí ya, ponemos a Gabriel, allá ando, amén, gloria a Dios, una cosa es lo que los demás digan, y otra cosa es lo que nosotros creemos, amén, Él lo dice y Él lo hace, vamos a la palabra, en el nombre de Jesús, amén, ¿cómo le decimos a Brian? Dios te bendiga en el hogar de Dios, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, amén, Dios les bendiga, de igual manera, Dios les bendiga a hermana Susana, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios porque en Dios no hay casualidades, hay propósitos, amén, Dios siempre tiene todo planeado y nosotros solo es cuestión de dejarnos llevar, amén, por su presencia, por su palabra, por su Espíritu Santo, amén, hoy Dios nos va a enseñar en Segunda de Crónicas capítulo 24, si me pueden acompañar con su Biblia, con su celular, amén, en Segunda de Crónicas capítulo 24, y este capítulo hablando sobre el reinado del rey Joás, amén, hablando sobre este rey que vamos a ir aprendiendo, amén, sobre el reinado en parte glorioso, pero en parte algo desastroso o algo triste, amén, que fue un reinado, o fue un rey, perdón, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, amén, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero había unas pequeñas cosas, había unos pequeños detalles que echaban a perder todo el trabajo y que vinieron a traer a una decadencia a este rey, amén. Entonces es tan importante que nosotros como cristianos anhelemos el seguir siendo aquellos hijos, anhelemos el seguir siendo aquellos discípulos que se dejan ser enseñados, que se dejan ser formados, que se dejan ser guiados en el nombre de Jesús, amén. Vamos a la lectura, yo leo uno y después ustedes leen el siguiente y sucesivamente hasta que lo indique, amén. Dice el versículo 1, cabezado reinado de Joás, de siete años era Joás, cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siva de Berseba. En el versículo 1, E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salí por las ciudades de Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó a su sacerdote Joyada y le dijo, ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén, la ofrenda que Montes, siervo de Jehová, impuso la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron premonar en Judá y en Jerusalén que trajiesen a Jehová las ofrendas que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta que la nada. Y venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por manos de los levitas cuando venían, cuando veían que había mucho dinero. Venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían en su lugar o a su lugar. Así lo hacían de día en día y se recogía mucho dinero. Y el rey y el joyada tomaban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros de plazas en la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para confundir la casa. Amén. Hasta luego vamos a leer. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, gracias te damos Señor porque hoy nos diste la oportunidad de reunirnos Padre y atender a esta cita divina Señor que tú nos hiciste Padre para venir Señor a gozarnos delante de tu presencia para venir a recibir más de ti Señor y que cada día mengue más de nosotros Padre mengue nuestra carne, mengue nuestros pensamientos humanos mengue nuestra sabiduría humana Señor y que sea tu presencia, que sea tu palabra que sea formándose en nuestras vidas, en nuestros corazones Señor hoy estamos dispuestos a recibir de ti Padre hoy estamos dispuestos, venimos con ese corazón dispuesto a recibir tu palabra, a recibir la semilla Padre que todo lo que pueda estar estorbando Señor en mi tierra que todo lo que pueda estar impidiendo que dé fruto tu palabra en mi vida Señor hoy declaramos que somos sanados Padre que nuestra tierra es sanada que nuestro corazón es limpio Padre que nuestro corazón es sano, bendito Padre para mí es fértil Señor para poder recibir tu palabra para poder recibir la semilla para poder recibir el pan que nos da vida que nos da aliento, que nos da estrategias Padre que nos da poder, que nos da sabiduría Señor Jesús así Padre te pedimos sal de nuestra tierra sal de nuestro corazón, limpia nuestro corazón limpia todo lo que hay dentro de nosotros Señor Jesús tú Padre como decía en la administración Señor tu sierva, tú eres quien examina los corazones tú eres quien examina nuestra vida Padre y si ves algo que no es de agrado para ti Señor que sea consumido Padre que sea consumido con el poder de tu Espíritu Santo con el fuego Señor que viene a purificarnos que viene a encendernos que antes de matarnos Padre nos enciende Padre que antes de que de Padre de quitarnos la vida Señor que antes de lastimarnos bendito Padre nos levanta Señor nos levanta y hace morir lo viejo hace morir lo impuro hace morir lo profano lo mundano de nuestras vidas dándonos ese aliento, dándonos esa esperanza dándonos ese fuego purificador Señor te lo pedimos te lo robamos en esta hora Señor así sea tu fuego sobre nuestras vidas así sea tu fuego sobre nuestros corazones Señor que vengas Padre y limpies todo lo que hay en mí Señor que vengas Padre y limpies todo lo que hay en nuestras vidas en nuestros corazones Señor no queremos fallarte no queremos ser los mismos que fuimos ayer no queremos ser los mismos que fuimos incluso hace unas horas Padre queremos crecer queremos madurar Señor queremos ser genuinos en ti bendito Padre y para ti Señor Jesús para darte la gloria para darte la honra y todo el honor Señor hoy te pedimos enséñanos capacítanos Padre y enséñanos día con día Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén gloria a Dios gloria a Dios Amén como bien lo leíamos en este capítulo reinado de Joás pero en el versículo 2 es donde vamos a comenzar a centrarnos en esta palabra porque dice e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada el sacerdote y este sacerdote el nombre de Joyada significa Jehová sabe Jehová conoce Amén Amén y Dios ponía en mi corazón en nombrar a este bosquejo en nombrar a esta predicación influenciados por el Espíritu Santo o influenciados por nuestra carne Amén Amén entonces ¿por qué influenciados por el Espíritu Santo? ¿por qué influenciados por Dios? ¿por qué influenciados por nuestra carne o por el consejo que no viene de Dios? porque en esta mismo en este en este reinado vemos esas dos diferencias cuando somos influenciados por alguien Amén por alguien que es conforme a la palabra de Dios Amén cuando somos influenciados o cuando somos enseñados Amén por alguien que Dios ha puesto como cabeza porque Coyada era un sacerdote era un sumo sacerdote Amén y como podemos leer en este capítulo era un verdadero sacerdote de Dios conforme a la imagen conforme al diseño perfecto de Dios Amén era un sumo sacerdote en toda la excepción de la palabra Amén entonces comenzamos a ver que en el versículo 2 Dios describe perfectamente que Joás hizo los retos mientras Coyada estuvo con vida porque una vez muerto Coyada una vez que este sacerdote se fue con el Señor marchó con el Señor Amén Joás volvió a hacer lo mismo Amén Joás comenzó a hacer locuras Joás comenzó a hacer aquello que ofendía o lastimaba el corazón de Dios Joás hizo aquello que que hacía o sus generaciones pasadas Amén habían hecho en esos reyes Amén y todo esto lo podemos ver también en reyes Amén también está documentado en reyes Amén en los libros de reyes también ahí podemos encontrar exactamente en segunda de reyes capítulo 12 ahí podemos ver esta misma historia también más documentada Amén por ahí si nos queremos llevar de tarea también ahí en segunda de reyes Amén capítulo 12 hablando sobre la restauración del templo Amén pero hoy nos vamos a centrar tanto en la restauración del templo sino en la influencia que Coyada tenía sobre Joás Amén era aquella o aquel sacerdote que lo veo yo en lo espiritual que impartía a Joás para que Joás hiciera lo recto delante de los ojos de Dios Amén era un sacerdote que le impartía y que hablaba de la palabra de Dios con sabiduría y entendimiento ya que el rey hacía lo recto delante de los ojos de Dios pero Joás o el reinado de Joás tenía algunos detalles Amén dice su palabra que él había hecho lo recto Amén que él había hecho lo recto que él estaba haciendo bien las cosas pero no había en segunda de reyes dice su palabra que no había derribado los lugares altos Amén no había podido quitar los lugares altos a otros dioses entonces en el pueblo había idolatría en el pueblo había maldad en el pueblo había aquellas personas que adoraban que exaltaban a Baal que exaltaban y bendecían a imágenes Amén que bendecían y no podía Joás o no había hecho Joás algo para derribar esos lugares altos Amén desde ahí comenzamos a notar algo de diferencia en este ministerio en la vida de Joás Amén que por más que podamos estar haciendo bien las cosas hay pequeños detalles hay pequeñas cosas que pueden estar estorbándonos hay pequeños lugares altos o hay lugares altos Amén esos lugares altos son los ídolos Amén y aquel ídolo es todo aquello que ponemos antes que a Dios Amén si tú y yo ponemos antes a nuestra esposa eso es un ídolo si tú y yo ponemos antes a nuestro trabajo si tú y yo ponemos antes que a Dios a algo alguna cosa alguna persona aún alguna situación o aún alguna enfermedad Amén porque a veces preferimos estar enfermos porque a veces preferimos estar amargados estar enlutados Amén y todo eso comienza a minar el trabajo todo eso comienza a minar el campo Amén como una zorra pequeña Amén así era Joás así fue el reinado de Joás que no consiguió o que no logró quitar los lugares altos que no consiguió quitar que el pueblo verdaderamente estuviera en un mismo pensar en un mismo sentir en una misma visión sino que había quienes adoraban a Baales había quienes adoraban a dioses ajenos había quienes Amén dentro del pueblo de Dios que adoraban a otros dioses Amén entonces haciendo historia Amén comienza Joás y dice su palabra allí en el versículo 4 después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová Amén decidió restaurar la casa de Jehová porque dicen en el versículo y menciona a una mujer Atalía en el versículo 7 porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová y Atalía era hija de Acab hija de Jezabel Amén quien tenía el mismo espíritu Amén o los mismos espíritus que su padre Amén que su padre Acab y que su madre Jezabel Amén era hija de Acab Amén e hizo lo malo e hizo lo malo conforme a los caminos de su padre Acab dice su palabra aquella Atalía fue la que introdujo la adoración a Baal al pueblo de Israel fue la que la causante o la que provocó que el pueblo de Israel adoraba a Baal Amén aquella Atalía fue la que introdujo esa adoración Amén porque la casa de Dios estaba desordenada porque la casa de Jehová estaba vacía porque la casa de Jehová estaba completamente desordenada Amén y aquella Atalía aprovechó la situación y comenzó a meter a Baal comenzó a impartir al pueblo comenzó a hacer que el pueblo de Israel Amén hiciera aquellas cosas impuras delante de Dios Amén trayendo esa adoración tan blasfema que blasfemaba el corazón el corazón de Dios Amén entonces Atalía es hija de Acab que tenía los mismos espíritus que se manejaban lo mismo y que creció e hizo lo mismo que su padre Acab Amén sabemos en lo que terminó Acab todos conocemos la historia de Acab Amén y la historia de Jezabel Amén que su sangre fue la vida por los perros Amén que fueron que fueron entregados en manos de sus enemigos Amén entonces comenzamos a hacer historia y a entender por qué estaba la casa de Dios en esa situación porque la casa de Dios estaba destruida porque la casa de Dios tenía grietas porque la casa de Dios no había sido restaurada Amén porque había cosas porque había detalles que impedían que prestaban atención Amén e incluso cuando Joás dice su palabra que tomó la decisión de restaurar al pueblo de Dios dice que él soltó la palabra a sus levitas y los levitas no pusieron diligencia en ello Amén no pusieron diligencia en eso que Dios que Joás perdón le había mandado a sus levitas que le había mandado a sus líderes que le había mandado a sus siervos ellos no pusieron diligencia pero ahí es donde apareció o donde llama aquel sumo sacerdote goiada para levantarlo para ser aconsejado para ser aquel que era el líder por todo el pueblo Amén para aconsejar y para que se pusiera por obra lo que Joás estaba decretando en ese tiempo Amén entonces vemos que estos levitas y lo vemos en el versículo 5 no pusieron pero los levitas no pusieron diligencia en ello los levitas no pusieron diligencia en ello Amén porque porque no pusieron diligencia en ello porque podemos pensar porque no pusieron si eran los levitas de Dios si eran los levitas Amén los levitas eran encargados eran líderes en aquel tiempo Amén y no pusieron diligencia en ellos porque no pusieron diligencia en ello Amén porque había pequeñas cosas Amén porque había aquellos altares porque la casa estaba vacía porque la casa estaba destruida porque el templo de Dios estaba destruida y cuando hay un templo de Dios herido que somos nosotros como templo de Dios cuando estamos heridos cuando estamos destruidos cuando estamos por nuestra casa en nuestro templo no está morando el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas hay mediocridad cuando no está morando el Espíritu Santo de Dios en nuestra casa en nuestro templo en nuestro corazón Amén hay incredulidad Amén hay mediocridad Amén hay conformismo en nosotros Amén hay confusión en nuestras vidas ya no sabemos si lo que Dios dijo se va a hacer o si lo que aquellos que me aconsejan que aquellas personas mis vecinos mis familiares se va a cumplir y comenzamos a titubear y comenzamos a dudar Amén porque es lo que pasa cuando la casa de Dios o cuando nuestro corazón está vacío cuando hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios se aleja de nuestras vidas comienzan a ser agrietadas en nuestra vida y dice su palabra que una grieta Amén que una grieta comienza a debilitar esa pared y que mientras más le estén pegando esa pared va a llegar el momento en que esa pared sea derribada esas grietas son heridas Amén y una herida es una ofensa no restaurada a tiempo Amén si hemos sido heridos si hemos sido lastimados que podamos doblar nuestras rodillas y decir Señor yo no voy a ser agrietado Señor yo no voy a ser destruido Señor yo hoy te entrego esto Padre y no voy a tomar en cuenta y no tomes en cuenta las palabras de este siervo las palabras de esta sierva las palabras de mi esposo de mi esposa de mis hijos Señor no las tomes en cuenta esa es una oración efectiva esa es una oración que cuando tú y yo nos vengan a ofendernos es lo que tenemos que hacer Amén poderle decir Señor no tomes en cuenta no tomes en cuenta las palabras que acaban de salir de esta persona Señor no tomes en cuenta las palabras que mi padre está diciéndome Señor no tomes en cuenta y ahí es donde el Señor toma la ventaja y dice mi hijo no vas a ser agrietado no estás siendo agrietado por más que puedas ser golpeado no se va a caer tu casa por más que estés siendo golpeado no se va a caer tu casa no se va a destruir tu familia no se va a destruir tu matrimonio no se va a destruir tu trabajo tu ministerio por más que estés siendo golpeado porque hay una madurez porque hay una oración efectiva porque hay un ministerio efectivo ¿por qué? porque estamos recibiendo el consejo porque estamos recibiendo la palabra cuando sale de nuestra boca esa oración es porque estamos recibiendo ese consejo Amén Amén y donde vamos a recibir ese consejo en la casa de Dios donde vamos a recibir ese consejo por un pastor por un padre ministerial que nos va a alentar y nos va a decir haz esto haz esto porque así conviene haz esto porque así está así Dios lo ha dicho y así es como funciona porque joyada significa Dios sabe y Dios conoce Amén y Dios es el único que conoce nuestros caminos Él es el que lo conoce todo Amén no somos como para poderle decir no Señor no no puedo hacer esto porque va a pasar esto no si Dios lo ha dicho es porque Dios lo sabe es porque Dios lo conoce si estamos recibiendo el consejo de nuestro pastor si estamos recibiendo el consejo de nuestros líderes es porque es una palabra venida de Dios y Dios sabe y Dios conoce que es lo que va a suceder Dios sabe y Dios conoce que es lo que va a acontecer cuando nosotros tomamos ese mensaje de Dios Amén pero en todo hay un periodo de tiempo Amén en ser enseñados en ser capacitados hay un periodo de tiempo Amén Joás estaba en ese periodo de tiempo donde estaba siendo enseñado por joyada estaba siendo instruido por este sacerdote Amén pero una vez que murió una vez que murió este sumo sacerdote aquel Joás escuchó la voz de alguien más Amén escuchó la voz de alguien más es decir que no aprendió nada no aprendió nada Amén y volvió a ser lo mismo y volvió a estar la casa de Dios vacía y volvió a estar el templo de Dios destruido volvió a estar abiertado Amén es por eso que en esta o en esta historia vemos lo que es en un reparador de portillos Amén y hemos estudiado aún en las mujeres sobre la visión también hemos estudiado han estudiado lo que es ser un reparador de portillos Amén y para ser un reparador de portillos yo tengo que primeramente ser restaurado Amén si yo quiero que mi casa sea restaurada primeramente como padre yo tengo que ser restaurado Amén o no Amén yo quiero que mi casa que mi matrimonio que mis hijos que mi ministerio sea restaurado primeramente tengo que dejar a Dios que el me restaure Amén que el edifique en mi que el me levante que el me potencialice y entonces ahora si capacitado entrenado poder yo ser aquel reparador de portillos Amén Amén entonces dice su palabra su palabra algo muy hermoso mando pues el rey que hiciese un arca el cual la pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajiesen a Jehová la ofrenda que Moisés siervo de Dios había impuesto sobre Israel y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla en el nombre de Jesús pero hay algo muy hermoso que aquella arca la pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová aquella arca donde iban a recoger esas ofrendas o donde el pueblo iba a dar esas ofrendas a entregar sus ofrendas amén impuestas por Moisés en el desierto amén y todo tipo de ofrendas que traía el pueblo de Dios las iban a depositar en el arca que estaba a la puerta o fuera de la puerta amén que estaba a la puerta en el nombre de Jesús y la puerta es Cristo amén la puerta es Cristo la puerta es nuestro Dios la puerta es nuestro Padre la puerta es aquel que resucitó al tercer día él es la puerta en el nombre de Jesús amén entonces que nuestro tributo nuestras ofrendas traídas a la puerta traídas a Cristo amén delante del arca de Dios depositándole depositándole porque sabemos que nosotros no podemos ir al Padre si no es por el Hijo nosotros no podemos alcanzar a Dios si no es a través del Padre del Hijo que es Jesucristo amén y aquí lo vemos claro en su palabra que trayendo a la puerta las ofrendas depositaban en el arca y el arca es la presencia de Dios amén el arca es la presencia de Dios ahí está la presencia de Dios anhelo yo que mi vida sea restaurada anhelo yo que mi vida sea sea aquella conforme a la voluntad de Dios yo me tengo que presentar a rendirle mi tributo a Dios yo me tengo que presentarle día con día dice su palabra que lo hacían día a día día con día yo me tengo que presentar a rendir mis tributos a rendir mi honra a darle la gloria a darle el honor a Dios amén viniendo 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 a la iglesia amén estando a la puerta estando con Jesucristo descendiendo y humillándome estando en la presencia de Dios y así el Señor dice la palabra que llenaba el arca que se llenaba el arca y todo ese dinero lo usaban para que la iglesia o para que el templo fuera restaurado pagaban a especialistas pagaban a siervos pagaban a aquellos albaniles etcétera etcétera a que restauraran el templo de Dios amén yo quiero ser restaurado amén yo tengo que entrar por la puerta yo tengo que estar a la puerta yo tengo que estar a la puerta yo tengo que estar con mi con mi Jesucristo yo tengo que estar con Cristo amén porque el es el que me va a dar el acceso al Padre nuestro nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a dar el acceso amén a Dios amén es el que nos va a hacer que provoquemos a Dios para que Él nos bendiga para que Él en su infinita misericordia venga y nos restaure amén venga y comience a orar en mi casa comience a orar en mi vida pero algo muy hermoso que menciona su palabra que los reyes dice su palabra que los de que los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron las ofrendas todo el pueblo se gozó y los jefes o los líderes se gozaron al traer esas ofrendas se gozaron al traer esas ofrendas se gozaron al servirle a Dios se gozaron por adorarle a Dios se gozaron por rendir sus tributos a Dios se gozaron por entregar sus bienes a Dios por entregar sus ofrendas a Dios se gozaron y cuál era la respuesta que la casa de Jehová estaba siendo restaurada amén cuál era la respuesta que la casa de Dios estaba siendo restaurada estaba siendo edificada amén yo quiero que el Señor me forme yo quiero que el Señor edifique en mí en el nombre de Jesús yo tengo que estar a la puerta y rendir mis tributos y rendir la honra y rendir la gloria y servirle a Dios con todo el gozo y con todo el amor y con toda la pasión no por compromiso sino por amor amén con todo con todo nuestro oso con toda nuestra alegría amén porque es lo que funciona amén y esa estrategia fue puesta por joyada amén por aquel sumo sacerdote amén esa estrategia ¿por qué? porque joyada significa Dios sabe y Dios conoce amén Dios sabe que es lo que nos conviene Dios conoce que es lo que es efectivo para nosotros amén entonces que podamos entrar a la puerta día con día humillándonos delante de su presencia sirviéndole con todo nuestro corazón y ahí encontraremos el arca de Dios amén donde nosotros vamos a estar depositando y vamos a estar atesorando 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 para nuestra casa atesorando para nuestros hijos atesorando para nuestras generaciones atesorando 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 en el nombre de Jesús no nos preocupemos por atesorar en lo natural para nuestros hijos sino que preocupémonos para atesorar amén en los tesoros del cielo para nuestros hijos para que en el debido tiempo que así lo necesiten el mismo Dios de los cielos el mismo Dios que creó los cielos y el mar y que gobierna todo comienza a bendecirlos comienza a restaurarlos y comienza a volvernos en sí en su momento dado amén en el nombre de Jesús entonces algo muy hermoso hacía o comenzaba a ser el pueblo de Dios y estaba siendo efectivo amén estaba siendo efectivo porque estaban restaurando el templo así nosotros vamos a poder ser restaurados amén por amor por amor porque ellos lo hacían por amor ellos lo hacían con gozo con alegría no con dolor en su corazón amén y lo podemos dar o lo podemos entender en todas las áreas en todas las áreas desde las ofrendas hasta el servicio lo podemos ver en todas las áreas amén y podemos ver esa respuesta y esa restauración en nuestras vidas en todas las áreas amén si yo soy alguien que honra si yo soy alguien que toma la palabra y que la honra y que la bendice si yo soy alguien que sirve con pasión y con gozo si yo soy alguien que lo entrega todo a Dios entonces esperemos ser restaurados verdaderamente esperemos ser edificados como un templo de Dios amén que no se rompe que no es quebrantado sino que siempre estará encendido y la presencia de Dios ahí amén entonces tenemos que ser aquel pueblo honrador tenemos que ser aquel pueblo que rinde tributos a Dios que rinde la gloria que rinde la honra a Dios por amor amén por amor y Dios traía mi memoria cuando en aquel tiempo dice su palabra que ser esclavo por amor amén no recuerdo muy bien pero recuerdo yo amén en su palabra que el ser esclavo por amor amén aquellas personas que estaban ante su señor amén decidían o llegaba el tiempo en que ellos decidían ser marcados en su oreja amén y esa marca lo distinguía de todos amén porque ya no eran esclavos y que no recibían nada a cambio sino que ahora eran esclavos a su señor por amor no quería nada de él más que estarle sirviendo más que estarle sirviendo a su señor amén no quería nada de ese de ese señor o de aquel que les gobernaba no quería nada más que solo amén más que solo estar ahí más que solo estar ahí porque había en ellos un corazón agradecido amén así es que nosotros tenemos que ser esos esclavos por amor el ser marcados el ser que venga el espíritu santo y nos marque amén y ser diferenciados o ser sacados del montón amén como lo hemos declarado por años ya no seamos más del montón sino que seamos aquellos aquellos que marcan la diferencia y esa diferencia va en nuestras vidas cuando nosotros tengamos esos encuentros prolongados con Dios porque en esos encuentros prolongados con Dios la carne tiene que morir porque en esos encuentros prolongados con Dios nuestra sabiduría humana tiene que morir amén entonces ser esos esclavos por amor en el nombre de Jesús y de su palabra más bollada en el versículo 15 envejeció y murió lleno de días de 130 años era cuando murió y lo sepultaba en la casa de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa amén o no amén había hecho bien con Israel había hecho bien para con Dios y había hecho bien para con su casa amén había atendido los negocios de Dios había atendido a Dios y había atendido a su casa amén ese es el diseño atender los negocios de Dios atender a Dios amén y Dios se encarga de nuestra casa Dios se encarga de nuestra casa amén porque para ese momento nosotros vamos a tener esa sabiduría para guiar y para instruir a nuestra casa amén o no amén entonces dice y vinieron los príncipes los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó y desampararon dice la palabra que después de que oye o que Jodás oyó dice el versículo 18 desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén sobre Jerusalén por este pecado y les envió profetas para que los volviesen a Jehová los cuales le amonestaron más ellos no le escucharon amén o no amén entonces Joás escuchó la voz de alguien más Joás se dejó guiar amén por aquellos príncipes que traían un mensaje adulador que traían un mensaje que lo estaban exaltando a él y que no estaban exaltando a Dios amén era un mensaje adulador era un mensaje lleno de mentira amén y Joás los oyó dice su palabra y hace hincapié los oyó oyó ese mensaje oyó esas palabras y una vez que dejó entrar esas palabras amén su ego su banalonia se aumentó amén y comenzó a venir en decadencia a su ministerio incluso en otra versión en el cabenzado dice el crecimiento y la decadencia de Joás amén porque Joás estaba creciendo estaba creciendo pero llegó el punto en que dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó otra voz y comenzó su decadencia amén comenzó a caer comenzó a caer en caída libre amén o no amén entonces desamparó la casa de Dios desampararon la casa de Dios por escuchar otro mensaje por escuchar otra voz por escuchar otro consejo cuidado de quien somos impartidos cuidémonos de quien somos y podemos ver en Joás amén la naturaleza tan humana que tenemos que somos tan fáciles de ser influenciados amén podamos ver en Joás que así así somos nosotros porque así somos como seres humanos fáciles de ser influenciados amén fáciles de ser influenciados es por eso que esta predicación sea influenciados por el consejo de Dios o influenciados por el consejo de la carne por el consejo que nos dice que nos alarga que nos trae y que nos exalta amén que nos hace sentirnos más que nos hace sentirnos fuertes que nos hace sentirnos vigorosos amén entonces es ahí donde tenemos que estar apercibidos y poder decirle a Dios Señor yo solo quiero ser impartido de tu palabra que podamos dejarnos impartir de su mensaje que podamos dejarnos impartir de su consejo para no hacer locuras para no desamparar la casa de Dios y dice su palabra que Jehová se airó y todavía el Señor envió profetas y a aquellos profetas dice su palabra que los que más ellos no le escucharon y algo precioso o algo tremendo que levantó a Dios aquel Zacarías hijo de Coyada hijo del sumo sacerdote Zacarías un profeta de Dios y lo mandó y dice su palabra que el Espíritu de Dios levantó a Zacarías donde estaba en el lugar más alto dice Zacarías hijo del sacerdote y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo así ha dicho Dios porque quebrantáis los mandamientos de Jehová no os vendrá bien por ello porque por haber dejado a Jehová él también os abandonará pero ellos hicieron conspiración contra él y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová diga conmigo donde lo mataron en el patio donde lo mataron en el patio ya no estaban a la puerta ya no estaban a la puerta entregando sus ofrendas ya no estaban a la puerta entregando sus tributos a Dios sino que ahora estaban en el patio y en el patio no hay cobertura de Dios en el patio no hay una cobertura que nos proteja amén en el patio es donde sale el viejo hombre en el patio es donde abunda el viejo hombre amén en el patio es donde nosotros en vez de bendecir lastimamos en el patio en vez de nosotros ser de bendición amén somos carga somos piedra de tropiezo en el patio no estamos dispuestos a escuchar el mensaje de Dios ni la voz de Dios amén en el patio nosotros somos tan carnales que somos o estamos dispuestos a pedrear a aquellos que nos que nos aconsejan que nos bendicen amén somos dispuestos a lastimar pero ese no es el diseño de Dios nuestro diseño no es lastimar nuestro diseño es bendecir el diseño de Dios para nuestras vidas es bendecir pero para yo poder bendecir tengo que estar a la puerta para yo poder ser de bendición tengo que aquel hombre honrador a Dios para ser restaurado y que en esa restauración y en esa preparación yo pueda restaurar a otras personas pero si mientras no he tomado la decisión de entrar a la puerta y retirar mi tributo a Dios y retirar mi vida a Dios entonces siempre voy a ser aquel que lastima siempre voy a ser aquel que hiere siempre voy a ser aquel que mata siempre voy a ser que está la defensiva siempre voy a ser aquel que está dispuesto a ir para avanzar amén o no amén está dispuesto a ir para que lo dejen hacer lo que quiera porque esa es la cualidad de alguien de patio amén estaban en el patio cuando mataron a Zacarías hijo de joyada profeta de Dios amén estaban en el patio lo aprilearon completamente desecharon el mensaje de Dios y esto es algo tremendo esto es algo triste amén esto es algo en lo cual nosotros tenemos que percibir y decirle señor no quiero estar en el patio porque en el patio voy a lastimar porque en el patio voy a ser influenciado por otra voz porque en el patio voy a ser influenciado por otro manto que no es tu manto pero si estoy a la puerta voy a ser influenciado por tu espíritu y voy a estar cubierto por tu manto y donde está la cobertura de Dios ahí hay bendición donde está la cobertura de Dios por más que sea pecador por más que falle por más que tenga heridas nada me va a tocar porque estoy bajo la cobertura de Dios porque mientras Dios está restaurándome su cobertura está cubriéndome amén pero cuando estamos en el patio no hay cobertura de Dios y hay heridas y hay dolor y vamos a ser golpeados golpeados hasta ser destruidos amén y como estamos heridos como Dios nos ha enseñado en esta casa un herido busca ir a otros amén entonces que podamos entrar a la puerta día con día que podamos doblar nuestras rodillas y decir Señor Padre hoy vengo a la puerta Señor hoy estoy aquí Señor a rendirte mi vida a rendirte mi corazón a rendirte todo mi ser y ya para terminar en los últimos versículos Dios entrega en manos de los asirios en manos de los asirios amén pero hay una gran diferencia ahora que el pueblo de Joás o el pueblo de Israel era un pueblo numeroso era un pueblo grande y ahora el enemigo era un pueblo pequeño pero dice su palabra que Dios los entregó en manos de Asiria amén en manos de Asiria amén y una vez enterándose aquel Joás que venía en contra de él dice su palabra en segunda de Reyes capítulo 12 que él juntó todos los tesoros de la casa y los tesoros de sus padres y los tesoros de sus generaciones los juntó y los envió el rey por miedo por temor amén los envió al rey se entregó completamente al enemigo dijo no, 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 no no vengas a mí no vengas y envió todos los tesoros todas las riquezas porque no sabía qué hacer porque no había un consejo de Dios porque había dejado de escuchar la voz de Dios hizo locuras entregó todo lo entregó todo a los asirios lo entregó todas las riquezas todo lo que tal vez sus padres o sus abuelos sus ancestros habían trabajado lo entregó todo por no estar bajo el consejo de Dios lo entregó todo dice su palabra que Dios entregó en manos de Asiria aquel pueblo numeroso y el pueblo y hace hincapié el pueblo de Asiria no era un pueblo numeroso era un pueblo pequeño amén es decir que cuando nos alejamos de Dios o el Espíritu de Dios no está no estamos siendo impartidos por el consejo de Dios amén el demonio de menor rango va a venir a hacernos trizas la situación más pequeña que se pueda levantar en nuestras casas va a causar un caos total amén por más pequeña que sea la situación va a provocar un caos total amén es ahí donde después decimos Señor no Padre aconsejame Señor guíame Padre enséñame en el nombre de Jesús amén ya terminando con esta palabra le damos gracias a Dios amén por esta palabra bendiciendo su palabra bendiciendo esta casa el taller del maestro y dando gracias a Dios por cada uno de ustedes amén que anhelamos amén que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros y esta palabra de ese fruto correcto a su tiempo en el nombre de Jesús amén Dios los bendiga y Dios los guarde amén y amén dale un fuerte aplauso a Dios gloria a Dios aleluya amén siempre recordando gloria a Dios que el está en control amén porque el es Dios amén usted y yo no estamos en control amén pero si el está en nosotros entramos entramos al control de Dios amén amén un reino al Señor demos gracias a Dios gracias a Dios porque está acá Susaine que se me olvidó dice el remanente y elías y elías también y quien los trajo ahí están el remanente quien los trajo gloria a Dios por sus vidas amén no pues que termina yo los bendiga yo los bendiga y nos vamos y no me dice mi esposa y Susaine Susaine gloria a Dios amén que bueno que no se me olvidaron en el super o en otra gloria a Dios amén así que bueno gloria al Señor amén por eso está acá la maestra de los niños voy sentada atrás amén llego tarde porque andaba perdida como digo porque se le olvidó amén se nos olvidó no porque andaba perdida amén amén gloria a Dios amén amén que cosa verdad ay Señor somos seres humanos amén a Él no se le olvida amén a Él no se le olvida nada y todo lo que hagamos amén sea por amor a Él y en su tiempo amén dice la palabra en su tiempo Él abre o parte el cielo en dos y hay una bendición gloriosa para nuestras generaciones hagamos tesoros en el cielo amén para que en su tiempo hay gente que me ha preguntado y como como podemos hacer eso orando hermanos amén si amén orando por nuestros amados orando por nuestra familia alabado sea el Señor amén orando por nuestra tribu amén usted puede componer a alguien no nadie de los que estamos acá nadie de los que pudimos haber nacido en este planeta podemos componer a nadie amén pero si le clamamos al que los hizo quien nos está restaurando a nosotros el que nos hizo clamemos para que Él siga la restauración amén en toda nuestra familia porque todos tenemos familia amén que todavía no está a los pies de Cristo pero diga conmigo pero va a estar pero va a estar va a estar amén porque hemos creído amén amén así que un reino era el Señor amén o sea que no nada más en los mil lobos sino también elías amén ahí andaba elías ¿a qué hora llegó elías? la alabanza la alabanza bendiga de la hermana caro que les dio un rai un rai se vinieron con el gordo vamos a orar herman en el nombre de Jesús pónganse de pie a los oran amén en el nombre de Jesús recordándoles que el día de mañana empieza la semana amén la semana de bendición a las naciones amén nos toca participar al taller de maestro el viernes en punto de las 7 amén desde mañana estarán otras naciones amén estará Argentina España y bueno todo ahí está el programa que a nosotros nos toca el viernes en punto de las 7 amén estaremos entrelazados con nuestros hermanos de Perú y nuestros hermanos de Chile amén con el tema deberes cristianos ese tema nos tocó a nosotros amén que hombre que gloria que dentro de todo amén Dios siga abriendo y extendiendo el manto amén extendiendo al manto amén a las naciones en el nombre de Jesús amén así que vamos a orar pónganse de pie en el nombre de Jesús vamos a orar Padre te damos gracias Señor muchas gracias gracias te doy Padre por estos hijos amados gracias te doy Padre por la iglesia remanente por Jorge los pastores Jorge Isabel de López Señor por el hermano Don Guillermo la hermana Carolina la hermana Dulce hijos amados de mi corazón Señor que tú estás usando que tú estás haciendo la obra así sea para cada uno de nosotros sea también para la iglesia casa de oración Jesús viene pronto para los pastores Rangel Manuel de Yudí de Rangel seas tú Señor como seas tú y nosotros Padre te damos gracias Señor muchas gracias como tu casa el taller del maestro por esta palabra Señor que has desatado que has escrito en las tablas de nuestro corazón Señor que te plació vertir Padre en esta vasija Señor en este hijo amado bendito Dios al cual bendigo de todo mi corazón y que tú le sigas dando la revelación el discernimiento en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús y así sigamos aprendiendo Señor hoy te pedimos perdón Padre perdónanos Padre perdónanos porque como seres humanos te fallamos consciente inconscientemente perdónanos Padre si siempre estamos a la defensiva siempre estamos Señor bendito Dios como que queriéndonos defender pero hoy Padre te declaramos como nuestro como nuestro atalaya Señor te declaramos como nuestro Rey Señor te confirmamos la confesión de fe Padre porque en ti Señor está la victoria porque en ti está la restauración de nuestra vida porque en ti está el diseño correcto para nuestra casa en el nombre de Jesús gracias te damos Padre gracias te doy Señor por estos hijos amados Padre que tú has traído aquí al taller del Maestro gracias te doy Padre por Susana gracias te doy Padre por Gabriel por sus tres hijos por su amada hija gracias te doy por esta familia en el nombre de Jesús Señor que tú bendito Dios has traído esta tu casa al taller del Maestro Padre y en representación siempre llamas a uno si no es uno son dos Padre pero se llama una casa bendito Dios porque tú no ves a una persona tú ves generaciones tú ves linajes tú ves tribus tú ves familias Padre y así para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Señor muy gracias muy gracias Padre muy gracias Padre porque en todo y para todo te sigues moviendo a nuestro favor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre tomamos esta palabra tomamos esta palabra Señor nos la llevamos Padre como el pan de cada día en nuestra canasta tomamos el rito Padre porque ha llenado nuestra copa nos has hecho lámparas bendito Dios a depositar tu aceite en nosotros y así Padre te damos gracias muchas gracias bendito Dios porque en todo tú estás Señor monitoreándonos en todo estás evaluándonos en todo Padre tú estás a cargo de nuestro barco tú estás a cargo de nuestra casa tú estás a cargo de nuestro trabajo tú estás a cargo de nuestros negocios tú estás a cargo de nuestra vida tú estás a cargo de todas las salgas de nuestra vida en el nombre de Jesús Señor tú estás a cargo Padre tú estás a cargo Señor en el nombre de Jesús por eso te damos gracias Padre muchas gracias Señor muchas gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios siga administrando nuestro corazón y ponemos en tus manos Señor esta participación donde nos han llevado Señor a las naciones toda la semana de palabra Señor Cristo Dios toda la semana donde tú nos sigas enseñando Señor siga siendo tú quien nos enseñe en el programa de palabra viva y eficaz en la en la transmisión de las mujeres desnames de mercader Señor siga siendo tú Espíritu Santo que nos guía que nos lleva Señor de gloria en gloria de potencia en potencia siga siendo tú Señor en el nombre de Jesús nosotros levantamos nuestras manos para rendirnos a ti Señor no para vernos como una cizaña sino para vernos como una vaina llena de mucho trigo rendimos a ti que cantamos de todo nuestro curso que cantamos Señor quiero volver atrás vamos declara Señor quiero volver atrás llévame allá donde sé que habrá paz donde tengo que callar para escucharte hablar donde toda realidad y el tiempo no existe más una y otra vez para estar yo junto a ti no me puedo contener cuando me miras así ya no hay nada que decir eres todo para mí eres todo para mí No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Gracias Señor Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No queremos gracias te damos Padre Te damos la gloria Señor Padre porque esto apenas empieza Señor esto apenas empieza Y en ti siempre estaremos confiados De gloria en gloria De potencia en potencia Y de nivel y nivel Dándose a ti todos los créditos Señor Todos los créditos Padre Todos los créditos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Tója en lugar a mi amada esposa Para que nos apoye a hablar por las ofrendas Por los dientes Amén En el nombre de Jesús Alabado y glorificado Señor Amén Gloria a Dios Hermosa palabra Amén Que el Padre nos ha dado Siempre dándonos Lo que Lo que necesitamos Siempre dándonos Lo que Estamos Eh Pasando por cualquier circunstancia Que estemos pasando El Señor Siempre Nos va a dar la estrategia Nos va a dar la La palabra adecuada Para cada uno de nosotros Amén Vamos a A inclinar nuestra cabeza Por reverencia al Padre Vamos a A entregarle el diezmo Y la ofrenda Amén En el nombre de Jesús Amén 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 Amén